Jajaja! Van a sufrir los Kitipop Todo el mundo al piso Quiero que... Fuego! Al piso! Al piso! Todo el mundo al piso Quiero que... Fuego! Al piso! Kitipopopo, kitipipotopo Kitipopopo, kitipipipopopo Kitipopo, kitipipopopo Kitipopopo, kitipipopopo Kitipipipopopo, kitipipipopopo Oye! Como Popo Todos al suelo Se subió las musica se armó el Juidero Hoy en la calle la prendemys Ey Ando alterado En un carro sin freno El Rey del Chipeo Co Ésto que te Yo tengo los mio Tú sabes que si De mujeres con chapas yo tengo un team Si te pasas conmigo te voy a partir No le paramos anti ruido Súbelo, súbelo, no lo dejé apagar En la calle me guagula Súbelo, súbelo, no lo dejé apagar En la calle me guagula Sí que es Kitty Bobo, Kitty Kitty Bobo Kitty Bobo, Kitty Kitty Bobo KITI KITI BOBO Kitty Bobo, KITI PITI POPO SON POPO 吉ipop despoj saca kitipo y que revente la bocina Y suban el bajo , paque baile la vecina Utilizó culo tu khuti es los dueños de la esquina Uno y resto no voy a una pinta vitrina Que se vaye hasta el socket me la puso En China Y suena Toconton Vigo en el kitipoff La dueña de la calle y yo tan claro que soy yo A ti que me apoyaste y el que dijo que no Me pegué por mi tal ley y la petición de yo Súbelo, súbelo ¿Y qué? No lo dejé apagar ¿Y qué? En la calle me coágula ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Súbelo, súbelo ¿Y qué? No lo dejé apagar ¿Y qué? En la calle me coágula ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Kitty bobo y kitty kitty bobot Kitty bobo Boy bo Boom Boy Bon Kitty bobo Kitty bobo Kitty pobo Ay, beso Oye, Dixon Woods, oye, Dixon Woods, en esta vuelta vine con la Tukiti, amenazando el produciendo, achavetealo. ¿Qué es lo que es mi gente? Abro la Tukiti, la pared a menores, la que tiene los contatos de Jackie Chan, bajé con Dixon Woods, ¿qué es lo que es? Esteban Vargas, KT, Antonio, el que la pone, Priscila, la jefa mía, Miguelón, ay, Bobo, Patrón Gutiérrez, Lolo Flow, que es lo que estamos sonando, te están comandados, pero la sorpresa, eh, y el de Boca.